Lógicamente que después de estos desbarajustes que hubieron en el medio, lo que vamos a hacer es informar, ahora vamos a avanzar fuertemente en lo que es la información al ciudadano para hacerle saber cuáles son las normativas que se encuentran vigentes y cuáles se van a llevar a cumplir. Me expresó el Intendente que, fíjense que en las nuevas disposiciones están todas las antiguas resoluciones que conformaban el decreto anterior y ahora están todas adentro, menos una que es la de los números de documentos de los supermercados, a lo cual ya me dijo el Intendente de Puerto Madryn que ellos van a sacar una resolución y me acaba de manifestar el Intendente de Trelew que ellos también van a sacar la misma resolución, es decir, vamos a volver a como nos manejábamos antes. Es necesario que nos manejemos con muchísima responsabilidad porque de a poco estamos queriendo hacer un manejo de flexibilización de lo que es la cuarentena, empezando a meter actividades, entonces para poder hacerlo de la forma más prolija y ordenada posible y que no genere una afectación en la sanidad, lo tenemos que ir haciendo en forma paulatina pero muy en orden y muy en orden es respetando la normativa de la cuarentena. ¿Aquellas personas que encuentren hoy incumpliendo la norma van a ser detenidas? No, hoy se les va a informar, se va a procurar a que vuelvan a su domicilio sin perjuicio de eso, si nos encontramos ante una persona que es reticente a dar cumplimiento a lo que es la normativa, lógicamente que está en condiciones, siempre poniendo en conocimiento a la justicia. Ya va a ver que están desplegados los retenes en la ciudad, o sea que vamos a volver a como se estaba trabajando hace tres días atrás y esperemos que en este lapso de ventana que hubo en el medio, y ahora lamentablemente tengo que contar con la suerte porque perdimos ahí una especie de control, en ese lapso no haya ingresado el bicho y que nosotros sigamos con Chubut limpio porque es la mejor forma que tenemos de empezar a reactivarnos cuanto antes. Gracias por ver el video.